¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Y el día de hoy vamos a hacer una pizza gigante. ¿En serio? Sí. ¡Wow! Entonces ya voy a alcanzar para toda la familia. Por supuesto, como saben, nosotros solo hemos comprado, pero por primera vez con mis hermanos vamos a hacerlo. Si les gusta la pizza, ¿verdad? No, sí, a mí me gusta demasiado. Ahora sí voy a comer hasta que me brille el pupo voy a comer. Y más, mi pizza favorita es la hawaiana. Y para esto, también miren, justamente para la pizza hawaiana tenemos la piña. ¡Ay, ay! Así es pues te ayudo de una. Sí, así que amigos, vamos a empezar. Y bueno amigos, ya vamos a empezar a hacer la pizza, pero para esto nos va a ayudar también el Yari. ¿Qué bueno muchachos? Hoy vamos a hacer pizza gigante. Claro, pues él sabe porque hace años él trabajaba en una pizzería y obviamente debió haber aprendido muy bien, ¿no es cierto? Ojalá hayas aprendido. Y ustedes se preguntarán, ¿de qué sabor vamos a hacer la pizza? Ya se imaginarán, ¿vamos a hacer la hawaiana o no? Claro, y obviamente el queso mozzarella es como ingrediente principal, ¿no es cierto? Sí, para que le dé el rico toque de la hawaiana. Ya saben, así que empecemos rápido. Así que empecemos muchachos. Abre Yari, dinos, ¿cómo hay que empezar primero? Lo que vamos a hacer primero es hacer la mezcla del agüita para hacer la masa. Así que échale la duradera, güey, quibisito. ¿Todo? Sí. ¿Ya? ¿Qué tengo que mezclar? A ver, dime. ¿Ya qué más? Minialo. Hay que desaparecer el grumo que está ahí. Si ven, vamos a echarle cinco cucharas de azúcar. Ponga, ponga. Mueve, mueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora mezclamos aceite. Tente, tente. No, no desaparecen estos grumos. Tienes que mezclar, mueve, mueve. David no está haciendo su buen trabajo. Tiene que seguir moviendo, moviendo y moviendo. No, papacito lindo. Lo mío es bailar. Cinco cucharadas de aceite. Uno, dos, tres, cuatro y cinco cucharadas. Muy bien. Ahora sí, mezclale. Muevelo. Mientras tanto, en la harina vamos a poner una media cucharada de sal. ¿Bien has aprendido o no? Muy bien. Aprendiste como yo te enseñé. Y ahora sí, a mezclar. Eso sí, dato curioso, que la agüita no tiene que estar ni tan fría ni tan caliente. Tiene que estar tibio. Tibiecito. A ver, más o menos para cuántas pizzas nos va a alcanzar. Sí nos va a alcanzar para la pizza gigante, ¿verdad, Yerick? Sí, porque tenemos más masa. Vamos a hacer bastante pizza, bastantísimo. Ya desaparecieron los grumos, ¿o no? Sí, sí, sí. A ver, póngale. Hay que revisar, hay que revisar. Para el caldo de pollo, no me... Ya, listo. Y también, algo importante, sí tenemos un horno, ¿no es cierto? ¡Claro! Vamos a poner en el horno... ¿Cuántos minutos se necesita? Unos cinco minutos, ¿no? Cinco minutos. Ah, pero tiene que estar súper caliente. Para esto, el chon nos va a ayudar prendiendo el horno. Entonces, ahorita me voy a prender. ¿Dá uno? Aquí todos hacemos algo. Claro, pues, miren. Hasta bailar. Hasta bailar. Dale, 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 ponle pochilla. No te vas a cocinar, lo tuyo es bailar. Póngale, papá. ¿Saben algo? Mientras tanto, yo voy a picar las piñas, ya. Para que esté todo listo, ¿no? ¡Qué visita ha tenido el cerebro! ¡De lengua excedo! El José hasta solo chupando la sangre. Yo solo chupo la sangre de ella. Ayúdame haciendo trocitos de piña, loco. Y también de la mozzarella. ¿Por qué tiene que ser el agua tan fría, tan tibesita? ¿Y cómo se hace el arroz? Sí, está bien. ¿El pizza? El Jari dice, la agua. Lo mío no es hablar, lo mío es cocinar, callalinos. Ah, y también quiero decirles de que todos tenemos una página en Facebook. Si les gustaría ir a verla en una parte de aquí abajo, les voy a estar dejando el link, ¿no es cierto? Él está como soy Jari, David Otavalo, por supuesto, y el Kevin. Y mi página también, se llama OTV Fer y David. Las páginas que estamos manejando en la parte de aquí abajo va a estar el link. Así que pilas para todas las personas que quieran ir a ver los videos y los contenidos, como casi todos los días estamos subiendo en las páginas los videos. Si les sale así, la masa no pasa nada. Para eso, siempre se guarda en un pequeño recipiente una harina adicional. Ponemos esto en las manos y le ponemos en la masa y se empieza a hacer nuevamente. Ya aprendí el orno, Tony. Cháiganme una tabla para picarse. Aquí está. ¿Cuál es la tabla? Mientras tanto, yo voy a estar rachando el queso mozzarella. Voy a estar rachando el queso mozzarella. A ver, a ver. Estará bien, ¿cómo está quedando? Primero voy a secar el recipiente porque voy a rallar el queso mozzarella. Es que de ley, el queso mozzarella le da un toque espectacular. Riquísimo. ¿Está bien, no? Sí. A ver, comenten ustedes en la parte de aquí abajo, ¿cuál es el sabor preferido de ustedes y de su familia? ¿Quieres que lo sabe? Como boomerang. A ver, bótale. ¡Wow! ¡Cómo está girando por ahí! ¡Viene, viene! ¡Qué genial! Estudiar glosada va a ser genial, ¿no es cierto? ¡Qué efectos especiales ni qué nada! Bueno, mientras ellos están haciendo lo que están haciendo, yo lo que voy a hacer en este momento es supervisarles porque obviamente la pizza tiene que salir muy bien y muy rico. El kiwi ya está acabando de picar la piña, ¿verdad? Es verdad, es verdad. ¿Lo estás haciendo bien? Por supuesto, hay que hacerlo súper bien. El trabajo en equipo es lo mejor porque de esa manera acabamos más rápido. Entonces, como el Fernando dice, el trabajo en equipo es muy bueno. ¿Por qué? Porque se hace rápido y ganamos tiempo todos. Como el horno ya está calentándose, obviamente solo falta ya la pizza hecha para ir a meterla en la pizza gigante. Ponemos la masita ahí, damos la vuelta. Esto lo hacemos para que la masa se hinche. Y esto lo vamos a guardar en la nevera. Unos 10 minutitos. Y mientras... Sí, fui. Y mientras tanto, vamos a preparar otra masa porque, claro, para la pizza gigante necesitamos bastantísimas masas, ¿no es cierto? Más masa. Toda la levadura. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cuatro, cinco. Vamos a echar toda la azúcar y le echamos agua hasta un cierto porcentaje de aquí. Y esto se manda a cocinar. A cocinar el curry. ¡Wow! No, datos curiosos que el Jari nos está enseñando. Datos curiosos. Bueno, yo no sabía. Pero el Fernando, obviamente, sí sabe. Él prepara de todo. Estamos pensando en asar un chancho entero también, muy pronto. ¿No es cierto, Fernando? Por supuesto, vamos a hacer un chancho enorme acá en la casa. Para toda la familia, de verdad. Miscla, mezcla. A ver, yo lo mezclo. Mezclador. Échame, échame, échame. ¿Tienes que aprender el guanquisito? Échamelo. No, siempre voy a estar aquí para enseñarte. Ya. Tienes que aprender. Listo, vamos a hacer la masa. La masa. Y decirles de que esta es la segunda masa. Sí, bueno, una vez que ya el Fernando termine de hacer la masa, nosotros vamos a, obviamente, ya a mezclar todo. Es que son mozzarella, la piña. Como no teníamos pasta, vamos a utilizar salsetas de tomate. Ah, ya bien, ya bien. Pero es lo mismo. Y las pizzerías con esto nos engañan pensando que es pasta. ¿Serio? Como cuando tu mamá te dijo, pasa nomás, hijito, un hito te voy a dar. De ley. Te da cien. Pasa, se me sabe. Como cuando tu mamá te dice, un hito te voy a dar risalda así. Y cuando abusan así. Y cuando reabusan así. Y cuando le quieren así. Y cuando te odian así. Solo estaba jugando hace rato, ¿no? O sea, no se juega con la comida, pero hay que divertirse también. Por algo se le llama cuando cocinas con amor. Cuando lo preparas con amor, sale delicioso. Esto se trata. Estoy preparándolo con amor, me estoy divirtiendo. Pero las personas que están amargadas, caen las lágrimas y sale horrible. ¿A cuántos les gustan los videos de la cocina? Ustedes déjenos en los comentarios. Si quieren que sigamos preparando algo rico, ¿no es cierto? De ley. Ya, ahora sí, ya pasaron los 10 minutos y ya tenemos aquí la masa. Muestra la mano, Kivi. Ya, aquí vamos a hacer lo mismo. Ya, fregate las manos. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Siempre. Vamos a poner esto y ahí sí empezamos a amasar nuevamente. Muévete que el horno ya está caliente. Mira, ya está caliente. Ya estoy, ya estoy. Mira, tú tienes que apresurarte. Cachas, cuando las personas dicen 30 minutos o es gratis, los que hacen la pizza tienen que moverse, no como José Lentejo. Es un lentejo, peor que hembra. Con el Kivi nos quedamos en bancarrota. ¿Mentira? Es embarrar. ¿Verdad, Javier? Es y yo un azabedo. No parece así ahí donde están. Ahora sí, vamos a utilizar el rodillo a mansa suigras. Pega yernos desde eso. Pega yernos. Eso, eso. Aquí ponen. ¡Listo! Aquí está todo limpio. Ya ven, en la mesa es totalmente diferente. Por supuesto, los pizzeros le hacen una mesa enormemente grande. No había un rodillo más pequeño. Pero mira, Yari, algo que debes tener en cuenta es que no tienes que hacer la pizza redonda porque la lata es cuadrada. Quita, quita, si quieres un rodillo más grande, quita. Dale, dale, niño. Cuidado, cuidado. No debes dejar huequitos por acá. Tiene que quedar el mismo grosor en todo, amigos. Quita esa mano sucia. ¿En manos estás poniendo? Sí, tonto. Dale. ¿Qué? Pasa, tomate. No, pasa eso, de una, pon aquí. Aquí. Pásame la lata. ¡Ah! ¡Habla tanto! ¡Másame! Él hizo la ventana. Ahora sí necesito ayuda de todo. Ponle al otro lado. Al otro lado. Eso es. Al otro lado. Ahora sí, estiren. Eso es. Todos, todos, todos. Estiren, estiren. Estiren, estiren. Bonito, pero. Despacio nomás. No tan duro. Suave, suave, suave. Ya está. Listo. Voy a poner al horno. Y vamos al horno. A sus órdenes. Pongarita. Pongarita, pogarita. Ya, aquí está. Listo. Ahora sí, ya tenemos la segunda masa para nuestra pizza gigante. ¿Qué pasó? No, no. Estás lavándole tú. Sí. Eso es, eso es. Estás lavando. Lavando las ropas. Estuvieron lavando sus boxers de culebrica. Culebrica. Con razón, a saber, hacer hueco. A los boxers de cacón, fía. No, pero. Es que las fuerzas, tontas. Miren, muchachos. Cuando está ya precocido, miren, la masa empieza a inflarse. Entonces, esta hay que dejarle que se infre un poquito más. Y de ahí sí le sacamos y nos vamos a poner los ingredientes. Piña y todo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? También estoy haciendo aquí, pues. Nada más, chito. Te lo habito. Esto hay que revertar. Mientras ellos se fueron a ver la otra pizza, yo me quedé haciendo esto. ¿Listo? Mísero. Vamos al horno de tía Rose. Nomás, así va el queso mozzarella. Poco a poquito. De verdad que ya se está viendo súper delicioso, mujer. Demasiado delicioso. Facilito ha sido hacer pizza y yo pagando para ese tonto, $3.50. Y por un pedacito pequeñito. Y aquí vas a comer con yapano. Cola, antes compre, hijo. En este momento ya estoy aplastándole bien el orégano para poner aquí en la pizza y salga más rígido. Es que el orégano le da un toque súper, súper especial. Es el toque picoso. Aprenderás algún día a mí de morir. Ahí está desapagando miñeca. Listo, aquí ya tenemos la pizza listita para poner nuevamente en el horno. Así que por favor, Yari, llévatela, llévatela. Yo la hice. ¿Cuál es, Yari? Aquí el no está caliente. Y traes el otro. Eso es lo bueno de tener asistente con... Ya ven, así de fácil se puede realizar una pizza. Gente. Ay, el amor. Miren una, dos, tres veces este video y aprendan a hacer pizza para que ya no gasten dinero yendo a las pizzerías. Pero si quieres salir con tu novia, invítala a tu casa a hacer pizza. Sí, aprendan los dos y quemen los dos. Así es el amor. Listo, listo. Ahora esperamos la siguiente pizza precocita. Dale, pin. A ver, por favor, la siguiente pizza. Esa es muy bien. Ahora yo lo voy a preparar. Ahí está la cucharita. No, 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 no. No tanto. Ya, ya se bajó. Antes de que salga la otra pizza, esto ya tiene que estar listo para ir a ponerla. Pero preparen rapidito a la velocidad de la luz. Estamos haciendo la velocidad de la luz. ¿Qué estás poniendo, José? Orégano, pues, orégano, papá. Técnica Shaolin está haciendo. Muy bien, a ponerla. Ya, muchachos, ahora sí, vámonos al horno. Listo, aquí están las pizzas, White Z. Esta es la pizza hawaiana y esta es la pizza. Mitad hawaiana y mitad pepperoni. Esta es la pizza hawaiana entera y esta es la pizza invisible. Hecho por pizzería Oscar y el de David Cuernelito. ¿Cuál es el ocho? Aquí para asar un medio puerco también alcanza. Claro, claro. O sea, por favor, ahora sí cuenten. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco cuarenta y ocho. Cinco cuarenta y ocho. Ya, entonces cinco minutos la pizza ya va a estar lista. A las cinco y cincuenta y ches. Listo, amigos, ahora mismo ya tenemos listas las dos pizzas. Miren, nada más, nos salió excelente. En serio, está riquísimo, riquísimo. Ahora sí, vamos a dar nuestra respectiva proba, Nayarit, por favor. Vamos a cortar. A ver, a ver. La gaseosa. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Los vaciños. Primer trozo grande. ¿Para mí, dices? Tomate. Listo. Ahí está, muchachos. Ahora sí, por favor, demos la restricción. Culita acá, culita acá. Miren, nada más. Esta es la rebanada de pizza. Por supuesto, no está cortado en el trozo sumamente elegante, pero... Es que no tenemos la cortadora. Claro, con la cortadora sale igualito. Cada uno de nosotros vamos a probar la rica pizza. Bueno, primero voy a probar yo ya. Yo también. Ahora a ver. Normalmente así es la pizza. De verdad está riquísimo, te juro. No es tan excelente, pero está rico. Déjame sentir el sabor. Les voy a decir la verdad, Diego. Güey. Siempre les he mentido diciendo que están ricos las comidas que cocina el juez. No, pero esto sí nos pasamos. Está riquísimo. Está riquísimo. Igual está espectacular. Sí, está bueno. No, por eso les digo, está demasiado bueno, demasiado bueno. No, no puedo decir excelente por la razón de la presentación. Por eso dije que no está tan excelente. Pero en el sabor, sí. En el sabor está una pasada, de verdad. Está riquísimo. Así que nosotros hemos logrado hacer la pizza. Como saben, en este canal hemos cocinado muchísimas cosas. Ahora la pizza. Ustedes díganos, ¿qué desean que cocinemos para la próxima? De verdad, está riquísimo. En los comentarios. Y claro, esto vamos a hacer probar a toda la familia. De verdad, está exquisito. Pepperoni. Es pepperoni, ¿no? Y mitad hawaiana también. Este todo es hawaiana. Así que, ¿les encantó la pizza? Claro. 10 de 10. Así que con nosotros nos veremos en la próxima ocasión. Cuídense demasiado. Y no olviden suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Adiós, amigos. ¡Chau! ¡Los amamos! ¡Suscríbete al canal!